Muy buenas tardes, son la 1.29 de este miércoles 16 de enero de 2019. Error común en esta época del año. Sí, error común por lo menos ya, pero ya se sigue para adelante la cosa y ya se pone preocupando. Ayer tuve un episodio simpático con... ¿Qué te pasó? Algo que estaba como obnubilado en 2018 todavía. Obnubilada. ¿Te gustó 2018? ¿A mí? Para mí fue un tremendo año. ¿Sí? Sí. ¿Para ti? Para mí fue un año bueno, no tremendo. Es que hasta la altura de la vida todo lo vale. Hay que gozar el presente. Sí. Ojalá de 2019 sea un super año para mí. No, viene muy bien. Para mí. Oye, estamos viviendo una paradoja curiosa en Inglaterra, que ya lo comentaste en la mañana. La paradoja del agua y los diamantes. Tú la conoces. No, no sé lo que es eso, pero yo diría la paradoja del líder que no logra aprobar sus proyectos, pero se mantiene en el poder. O pareciera que se va a mantener en el poder. La señora May. Claro. Es paradójico en varios sentidos. Primero hay que recordar que Teresa May no estaba de acuerdo con el Brexit. Estaba en el movimiento pro... Stay. Stay. Remain. Remain. Eso. Remain. No el movimiento que terminó ganando. Segundo, que ella asume el poder luego de la catástrofe del Brexit, que fue, o catástrofe en el sentido de político, porque nadie se lo esperaba. Y con David Cameron, que sale introspectivamente de 10 Town Street. Y asume un poquito como con una misión imposible. Así como Tom Cruise en la película, misión imposible. Sí. Pero también con una aura de liderazgo, de credibilidad, de que era una hacedora de acuerdo. Y bueno, y se ha pasado... ¿Cuánto llega? ¿Dos años y medio, entiendo? Algo así. Tratando de llegar a un acuerdo. Sin poder... Y en el caso de ayer, con una derrota... ¡Trapilosa! Yo diría confirmar. Lo que no tengo claro... No, no se ha votado todavía, entiendo. No se ha votado, pero mira, te tengo... Hay un vote of no confidence que se presentó ayer de parte de... Ah, bueno, espérate, y esa es la tercera badoja. Que al frente tiene al señor Jeremy Corbyn, que es un político antiguo, de sindicalista... Muy socialista. Pero muy poco querido, pareciera. Sí. Porque a pesar de todo el desastre de la votación de ayer, el señor Corbyn no tiene, pareciera, el apoyo para tomarse el poder y desbancar a Teresa May. Así es. Lo que te habla es que al frente, básicamente, tiene una posición dividida, fragmentada, débil, sin carisma, sin arrastre. Básicamente, nadie tiene idea para dónde hizo. Ese es como el resumen. O sea, pero hay una nueva noticia. A ver. Que me estaría... Nueva, nueva. Me estaría coronando ahí con un puro otoyo. Porotini. Porotini. Dominic Grieve, del Partido Conservador. Está pidiendo un nuevo... Está pidiendo un nuevo referendo. Eso no es tan noticia. No, porque yo creo que es primera vez que un tipo que ha coordinado la oposición, él coordinó toda la oposición a May en este voto. Entonces, un tipo que tiene tracción estaría proponiendo un segundo voto, que es lo más lógico, sí. Es una salida obvia. Llegar... Todo es tan obvio para ti. Ir a Bruselas, proponer, tratar de conseguir un mejor acuerdo y votarlo. Y que ese sea el deal. Ah, pero... Bueno, pero... Entonces, ¿sigue habiendo Brexit? No, pues. Depende. No, pero no entiendo. ¿Tú estás funcionando bajo el supuesto de que Inglaterra o el Reino Unido todavía quiere salir de la Unión Europea? No, yo estoy diciendo. Tú vas a Bruselas diciendo, voy a hacer un segundo referéndum. Y lo que voy a votar será lo que negociamos ahora. Negocias un poco más. Trata de mejorar tu deal y lo propones al pueblo. El pueblo lo vota. Y vota algo específico. De que le vota un concepto o una esloga. O sea, en el fondo llevar al referendo ahora la manera de salir de la Unión Europea. Lógico. Porque cuando tú votas y te dicen Brexit y te ponen unas campañas con unos taxis y unos buses rojos. Es una propuesta en vacío, como se ha demostrado en este tiempo. Pero cuando llegas a los específicos, te das cuenta que es muy difícil lograr un acuerdo perfecto. Pero uno también, y aquí me sale mi alma de democracia representativa, que a mí me gusta la democracia representativa. No me gusta la democracia directa. Creo que es ineficiente. Ok. Sí. Depende. Uno elige, uno le da lineamientos generales a los señores políticos y después los políticos hagan la pega, ¿no? Y en el fondo, yo quiero esto, grueso, y después usted, señor, encárguese. Totalmente, aquí el error es que se ocupó la democracia representativa. No, se ocupó la democracia directa. Directa, perdón. Para sancionar. Una cosa que tú dices que... Una cosa que era un vacío. Es un eslogan de campaña, en el fondo. Yo te puedo decir, mira... No, nunca tuvo contenido. Claro, tú dices Brexit, volvemos a ser como antes, pero es imposible. Es como tratar de volver a ser soltero cuando estuviste casado y te tienes que divorciar. No es lo mismo. Vaya que hay que ir con los cabros chicos. Unscramble the eggs. Exacto. Entonces... No, pero yo creo que en este caso, además... Aquí es la manera de resolver el problema. Pero yo creo que hay un problema más basal acá, que es que no se está claro respecto de realmente qué es lo que se quiere. Porque si se estuviera claro con lo que se quiere, siempre hay una manera de lograrlo con mayor o menor costo. Aquí yo creo que hay una indefinición respecto de qué es el Brexit. Bueno, pero tú vas a cotejar esa cosa que no tiene fronteras definidas con una propuesta específica. Claro. Siempre hay un choque. Sabes que esto es... ¡Pah! Este es el acuerdo. Choque de la expectativa. Este es el mejor acuerdo que pudimos lograr. Listo. Y en ese escenario yo creo que el Brexit va a perder. A ver. Mi apuesta, si quieres te apuesto en público contigo. A ver. Un almuerzo. Invito a... Al productor aerobritánico. Ahora le pusimos aerobritánico. A aerobritánico. Un par de episodios. Le invitamos. No hay Brexit. No va a haber nada. No va a haber nada. Cero Brexit. Cero Brexit. Mira. Esa es mi apuesta. Tal cual. Y le tiró una tarjeta de alguien encima. Sí. No sé qué significa, pero... Oye. En todo caso... Perdona. Es que no solo de Brexit vive el hombre. Y me imagino que va a hablar de seguir hablando de Brexit toda la semana. Pero se proponió la ley de banco hoy día en Chile. Importante noticia. ¿Y qué cambio trae la ley de banco? Basilea 3. Un update a nivel internacional. Sí. Me parece fantástico. Espléndido. Más requerimientos de reserva. No, es que es un cambio en la caracterización de la reserva. Ah, es para ajustado por riesgo. Claro, exactamente. Ajustado por riesgo. Sería bueno, y aquí el productor aerobritánico quizás lo pueda hacer, que tengamos una llamada esta semana para hablar con alguien experto de qué efectos va a tener eso sobre la vía diaria de los que ocupamos el sistema bancario. Correcto. Toda la población, digamos. Oye, buenos números se ven en las bolsas, afortunadamente. Sí. Hay resultados mañana de Netflix, Morgan Stanley y American Express. Netflix subió precios por primera vez en... O sea, no, no por primera vez. Subió el aumento más grande en los planes más populares. Lo escuché ayer mientras hablaban con el doctor respecto a eso. El doctor tiene una visión muy crítica de Netflix. Sí, el doctor hizo una visión muy crítica de que Netflix iba a desaparecer. ¿Eso dijo eso? Está totalmente... Una apuesta. Cinco años dijo. Pero está totalmente equivocado. Bueno, vamos a conversar con Carlos Martínez, jefe de la mesa de antrazo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, pues. Qué bueno. Oye, Carlos. Dígame. ¿Anda bien hoy día la cosa, eh? Sí, bastante bien. También la verdad que el cambio ayer había cerrado en torno a 6.74, 6.74 y medio. Partió en esos niveles y ahora está cercano a 6.71. Por lo tanto, todos los miedos que podrían haber existido con el tema del Brexit desaparecieron. Y las bolsas están en terreno positivo también. El Dow está a un 0.7, el S&P un 0.4, arriba el Nasdaq 0.5. Y nosotros acá en Chile estamos un 0.27 con alrededor de 60.000 millones transados. Es un monto menor todavía, pero creo que vamos a tener vías mejores en las próximas jornadas porque se ve entrada de flujos, digamos, en tema del cambio en Latinoamérica. Se ve que están volviendo un poco los flujos a la región. Los espíritus animales. Oye, ¿y la bolsa se está, eh, chilena, pasito a pasito, ya nos estamos acercando a los 5.400 puntos casi, eh? Claro, 5.390 está en este minuto. Vamos para allá, yo creo que sí. Yo creo que hay un cambio en... En la onda. Sí, hay un cambio de visión, por lo menos para los mercados emergentes. Hay más optimismo, eh, Brasil yo tenía la sensación de que una vez que asumiera Bolsonaro la moneda se iba a comenzar a depreciar y eso no está ocurriendo. O sea, hoy día se está depreciando en el margen 0.2, pero viene mejorando del real de 3.90 a 3.72. Entonces, eh, siguen buenas expectativas para la región. Y está mejorando también algo el cobre para nuestro mercado que está casi en 2.67 centavos. Como que hubiéramos pasado este toro. Por ahora, como te digo, eh, hoy día a la tarde tenemos nuevamente la, eh, el voto de confianza a Teresa May, que va a ser a las 4 de la tarde hora nuestra, eh, pero el mercado como que tiene descontado que eso, o sea, que le van a dar el voto de confianza que no lo van a sacar del gobierno. Eh, y si eso ocurre vamos a tener hasta el lunes nuevamente una nueva presentación de una nueva estrategia, digamos, para, para ver cómo queda la negociación final con, con la eurozona. Oye, hasta la libra esterlina se andó recuperando. ¿Perdón? Hasta la libra esterlina se andó recuperando. Eh, sí, eh, mira, ayer la libra, eh, llegó a estar, eh, un 1,2% depreciado. Y, eh, y luego cuando empezaron las discusiones en el Parlamento, eh, mejoró un 0,6%. La verdad que en general el mercado lo ha tomado bastante tranquilo. Este evento. Eh, pero mi sensación es que debido a lo que está, eh, a los posibles anuncios que se están esperando de China, de darle un impulso mayor a la economía. Perfecto. ¿Algo más? ¿Las acciones más transadas? ¿O las máximas han subido? Hay un paso de EWZ, la máxima subida, que es el Bovespa en dólares, ¿no? La TAMCAP han estado bastante movidas, eh, pero igual el, el, no sé si es por el periodo de vacaciones o no, pero hay poco volumen. La verdad que en la mañana, cuando ustedes me llamaron, se habían hecho 500 millones, o sea, ¿no? ¿Y ahora, estimado? Eh, 60 mil millones. Ah, ya, bueno, pero tampoco, para el estándar de enero no estamos tan mal. Sí, no está tan mal, pero por, por el movimiento del, del cambio, eh, pensé que iba a ser más, eh, que iba a entrar más flujo a la bolsa, pero no, no está yendo toda la bolsa. Ok. Genial. Ya pues. Carlos Martínez, entonces, jefe de la mesa de UnTrust, con la edición de mercados, que hoy día tenemos un buen día, un buen día. El VIX ha bajado, ¿no? No, pero un día tranquilo que siempre, mira, el VIX ya está en 18,57. Sí. Llego a estar el doble. ¿Le beneficiará eso? A un amigo nuestro, sí. Sí. Se pone muy contento. Se pone muy contento. Sí. Qué bien. Bien por él. Fantástico. Bien por él. Oye, ya pues vamos. Siempre nos escuchan todo esto, ¿no? Sí, bueno, obvio. Obvio. Todo el mundo que sabe algo de esto nos escucha. Sí. ¿Tú sabes algo de eso? No, por eso no nos escucha. No sé mucho. Tú hablas. Brooks Brothers. Andas con una, veo una camisa sport Brooks Brothers, ¿no? Espléndido. Yo también. Sí. Pero la mía no está en sport. Es que tú no eres muy sport. Yo soy sport cuando corresponde, diría. Soy un tipo ubicado. Ubicado. Hay gente que es desubicada, por ejemplo, para vestirse. Y siempre... A ver, ¿quién por qué? No vamos a caer en descalificaciones personales. Pero te digo una cosa. Hay un dicho muy sabio que dice, es mejor estar overdressed que underdressed. Y Brooks Brothers lo sabe bien. Tienes una reunión y no sabes si ponerte corbata o no. Mejor ir a la segura. A pesar de que yo no... Por último, te la sacá y la metí en el bolsillo. Pero claro, una reunión y no sabes ir con la camisa de Brooks Brothers, mejor ponerse. Mejor ponerse la camisa de Brooks Brothers y el negocio sale o la gestión queda bien hecha. Tal cual. ¿Qué mejor dato? Gestión bien hecha. Eso es lo que los 20 años de experiencia de los socios de Nusa Capital muestran. Tiene un equipo experimentado en la asesoría de inversión y orientación tributaria de patrimonios familiares con absoluta independencia. Además realiza un proceso de inversión estratégico, ordenado y disciplinado. Estamos como con las tres palabras estratégico, ordenado y disciplinado. Se traduce en que los clientes cumplan con sus objetivos patrimoniales. Si después de todo esto te quiere contactarlos, vaya a www.nusa.cl Y en BCI usted puede aprovechar durante el verano de pasarlo bien. Todos los viernes de enero con un 30% de descuento en todos los restaurantes, pubs y discotecas del país. ¿La discoteca? Con sus tarjetas de crédito BCI. Imagínate que un 30% en el bar se puede hacer mucho daño. Duro. Un 30% más de daño con el mismo presupuesto. Claro. A veces es exponencial. Tú sabes que 30% más puede ser durísimo. Niña Maravilla tiene la pura cara de bueno. ¿Quieres operar un movimiento? Entonces prepárate para el Peyo Summer. Fíjate que ayer me comentaron, tuve una comilla muy interesante, me comentaron que había sorprendido, le había sorprendido ver Mobikes en Cachagua. En la playa. En Cachagua, sí. De hecho un gallo me dijo, oye, alguien se la trajo y me va a robar. No. Peyo tiene para ti el movimiento de bicicletas urbanas Mobike del 4 de enero al 3 de marzo. Hay 6 estaciones entre Cachagua y Zapallar. Para uso y discreción de los veraneantes de esos balnearios. Conoce más en peyo.cine. Bueno muchachos, el fintech, ustedes saben que está de moda, el fintech son las tecnologías aplicadas al mundo financiero que están causando revolución porque compiten, complementan y conversan con el mundo de las finanzas tradicionales. Y tenemos acá a Mauricio Martínez, director ejecutivo de consultoría en servicios financieros de EY, que están haciendo un mapa de las fintech. Vamos a conversar de fintech, de regulación, etc. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, Mauricio, ¿por qué no partimos por el principio definiendo para efectos del gran público que nos escucha? ¿Qué es el fintech exactamente? Si te gustó mi definición, no te gustó mi definición. Mira, hay una serie de definiciones respecto del mundo fintech. La verdad que hemos adoptado una internamente y sobre todo para el tema de la radiografía que es parte de lo que hoy día me gustaría comentar. Adelante. A ver, la definición es una empresa disruptiva con base tecnológica, digamos, que trabaja en la industria financiera y lo estamos simplificando bastante, pero es las que tienen un modelo diferenciador, por plantearlo de alguna manera, con, insisto, con una base tecnológica importante. Así lo hemos simplificado de cara a nuestra radiografía. Y ustedes hicieron esa definición y después fueron a mirar cuáles eran las empresas que caían en esa categoría y para entender quiénes son, qué están haciendo, etcétera, ¿no? Exactamente. Eso es precisamente lo que pretende responder nuestra radiografía, así la hemos denominado, porque queremos entrar, digamos, en la entraña, en la profundidad de quiénes son, quiénes están detrás del mundo fintech, cuáles son sus modelos, quiénes son los creadores, también de los fundadores, cuánto capital han levantado y por sobre todo, más allá de la fintech en particular, sino cómo se relacionan con su ecosistema. Nuestra radiografía no solo va a entregar la profundidad del punto de vista del modelo y del fundador, sino que cómo se relaciona con la regulación, cómo se relaciona con capital, con las universidades a nivel del talento y sobre todo con la demanda, con los clientes y la industria financiera en particular. Ya, ya, a ver, entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido la irrupción de la fintech en el mercado financiero chileno? Supongo que ese es el... A ver, sí, a ver, yo creo que hay una base que... Que hoy día hay un cierto desconocimiento. Hoy día todo el mundo habla de fintech, todo el mundo habla de una u otra que pueda destacar o alguna u otra que está trabajando en algún banco. Sin embargo, no está claro ese entendimiento. ¿Quiénes están detrás? ¿En qué están trabajando? Hoy día el regulador, por plantearlo de una manera y planteando una conversación, el regulador hoy día está elaborando el white paper, al cual fui invitado desde el punto viendo cómo van a plantear los alineamientos para el crowdfunding. Crowdfunding, que es una de las categorías que podemos decir dentro de la fintech. Crowdfunding entendido como financiamiento colaborativo, digamos, donde cada uno de nosotros... Claro, en el fondo pone un aviso en el... Eso es mucho en Londres, ¿no? Se pone un aviso en el metro y dice, inviertan estas compañías, levantan plata para invertir en compañías más chicas, ¿no? Y inversiones... Perdón. ¿Usted creen, porque usted está partiendo esta radiografía... ¿Ustedes las conocen a la fintech? Perdona. Bueno, esa es la primera pregunta, dale. Sí, la verdad que sí. O sea, esta radiografía no comienza con el hecho de... No es de cero. Queremos conocerla. No, de hecho hay una base sobre la cual el equipo de Iguaya tiene un relacionamiento de aproximadamente más de 120 fintechs que están hoy día instaladas en Chile y con distintos estados en distintos niveles de madurez. Una en Breguiven, otra en No, pero sí hay una base de la cual conocemos y sobre todo el relacionamiento que está... Oye, una de las cosas que se ha hablado mucho es de cómo generamos un paquete de reglas que limiten o que regulen o que mejoren la acción de las fintechs. Y en particular, han salido voces del sector bancario, sector financiero, diciendo, oye, esto está muy bonito y todo, pero es medio injusto porque nosotros tenemos una tonelada y media de reglas y estos señores no cumplen con ninguna de esas reglas. ¿Qué opinión tiene, qué visión tiene usted respecto de esa posición? Sí, es verdad, estos últimos días ha salido bastante la noticia el tema de la regulación. Esto especialmente en el caso de los bancos, que todos sabemos que cumplen mucho, o sea, tienen mucha regulación. La BIF ha salido en el diario respecto de que ellos hablan de tener una cancha igual para ambos, como también respondió la gente de la asociación. A ver, en Iguay creemos que esto, hay un trabajo colaborativo y puede haber un trabajo colaborativo sin mirarse al otro diciendo que cuánto me voy a robar de market share o al revés, cuánto me va a dañar mi negocio. El regulador tiene esa disyuntiva y sabemos que está, que no solo está en juego el tema de la regulación, sino de la innovación, de cómo promuevo a Chile como un país innovador. Por lo tanto, claro, tiene ese trade-off de cuánto regulo al mundo fintech y al mismo tiempo, cuánto le doy el espacio para Chile transformar en un país innovador. Claro, porque la crítica que viene del otro lado, porque aquí hizo el rol de los bancos mi querido amigo Fernando Zavala. No, no, no. De lo que dicen los bancos. No, está bien. Jamás me robaría a los estaciones sobre la industria. Porque los bancos los van a liguear, si son cuatro, cinco, seis, se conocen todos y te van a poner la pata encima. Ese es más o menos el trade-off, ¿no? Mira, yo, la verdad, estamos convencidos de que esos son mitos que de repente también la radiografía que estamos haciendo van a ir derribando. O sea, nosotros hicimos el lanzamiento oficial de este estudio el jueves pasado en nuestra oficina y la verdad, había más de 30 fintech y ya había más de 10 bancos compartiendo y haciendo networking. Ah. Donde ninguno de ellos se miraba. O sea, hay un espacio de convivencia. Sin duda, sin duda. Complementaridad. Claro. Bueno, es que eso es lo que termina pasando. Yo me acuerdo hace dos años, yo estuve en Londres hablando de fintech con algunas personas que estaban muy metidas en el ambiente y me decían, lo que pasa al principio es que hay una oposición, los bancos están contra la fintech y viceversa, pero después finalmente... Después se los compran, no, no. Se dan cuenta que tienen que colaborar, que son complementarios, que tienen que encontrar espacio. No, pero fuera broma, pero los grandes bancos en el mundo, Goldman Sachs, ha hecho... J.P. Morgan, J.P. Morgan, J.P. Morgan, han avanzado hacia incorporar fintech dentro de su proceso, de su fuerza de valor, digamos. Totalmente. Y de hecho, entonces, ¿tú crees que eso se va a empezar a dar en Chile también? Sí. Bueno, de hecho el BCI, el banco BCI, auspiciador nuestro, dio un paso... Tiene una incubadora fintech. No, no, y tiene un producto muy notable, que yo lo he resaltado varias veces, que soy un usuario frecuente y que es un fintech dentro del banco. Exactamente. Bueno, ese es el modelo que creemos que va a ir decantando en la industria chilena. O sea, un modelo en el cual existe esta colaboración a partir del entendimiento de qué hace la fintech y cómo después los bancos podrían ir incorporando esta. O sea, tú muy bien dijiste, o sea, J.P. Morgan, Citi, Bank of America, tienen incorporado a fintech dentro de sus determinados procesos. O sea, eso es una realidad que en igual creemos que va a ser algo que va a suceder. La criptomoneda y todo el movimiento de uso de blockchain, ¿en qué pie está respecto de esto de colaborar con el sector financiero formal, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Uy, el... A ver, déjame hacer una diferenciación. Las criptomonedas o las cripto es distinto a la tecnología. Estoy de acuerdo. De blockchain. Sí. Definitivamente, blockchain creemos que va a ser un disruptor dentro de la industria. Probablemente va a generar cierta fricción en algunos actores que están hoy día intermediarios. Pero al mismo tiempo creemos que todavía tiene un camino por recorrer. Hay una madurez que todavía hay que desarrollar. Sin duda, los bancos están revisando. Hay iniciativas que ya se han hecho. Y en Iguayo, sin duda, que estamos involucrados en eso, digamos. Estamos hablando de Mauricio Martínez, director ejecutivo de consultoría de servicios financieros de Iguayo. Mauricio, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se plantea el organismo regulador? Volviendo a Inglaterra o al Reino Unido, para ser más específico. La Comisión del Mercado de Valores inglesa, que se llama la FCA, con sede en Canary Wharf, tiene un approach muy liberal frente a la regulación que ha permitido que florezcan, ¿cómo se llama Ocetún? Que aparezcan mil flores. O sea, efectivamente, es un mercado muy dinámico en términos del desarrollo del FinTech, pero que tiene sus vaivenes, porque es difícil regular cuando tú eres muy pro innovación. Siempre estás detrás, básicamente. ¿Cómo se plantea el organismo regulador en Chile frente a este tema? A ver, nuestra experiencia conversando con el regulador es que ellos están abriéndose a entender cuáles son las distintas regulaciones que están en el mundo. Sin duda, una de las bases importantes de lo que va a ser, imagino, la regulación chilena va a ser con lo que sucedió en UK. Sin duda, hay otras experiencias. También está la de México, que partió definiendo todo lo que tiene que ver con la regulación de pagos, criptomonedas y crowdfunding, no otras cosas. Pero también tienen la otra experiencia. Y en el otro lado de la balanza está China, que no está regulado y tiene una adopción importante de FinTech y de tecnologías como puede ser Open Banking. Entonces, definitivamente el regulador, a nuestro modo de ver, está tomando todos los insights de las experiencias de otros países. Al mismo tiempo convocó localmente a quienes cree que tenemos algo que aportar. Y yo creo que al menos va a salir una regulación bastante justa, por poner algún nombre. Donde, insisto, está la disyuntiva de la innovación versus la regulación formal que hoy día está en la industria financiera. Claro, porque lo que sería dramático, y aquí me cuelgo del comentario del licenciado, es que termináramos con un marco regulatorio que bloqueara la innovación, la creación de nuevas tecnologías, y la adopción de nuevas tecnologías por parte de la industria. Yo no tengo muy claro, voy a hacer aquí un juicio quizás medio generalista, pero no tengo muy claro que nuestros queridos reguladores entiendan lo que está pasando hoy en el mundo de las FinTech. Como que la tecnología y la innovación está avanzando cientos de kilómetros más rápido que la velocidad a la cual nuestros reguladores están. ¿Qué opinión tienes tú? A ver. Bueno, no te voy a decir algo. No, no, no. A ver, déjame hacerme cargo de la primera pregunta. Yo creo que el regulador o los actores que están en la regulación definitivamente han tomado esto. Existen observatorios tecnológicos dentro de la regulación, y por lo tanto están estudiando esto, y no es un tema reciente, no es un tema de un mes o dos meses atrás. Llevan mucho tiempo. Ya. Ahora... Ahí ha avanzado, hiciste. Sí, sin duda. A mí al menos me deja la tranquilidad de que están tomando la información de los distintos lugares donde pueda salir una regulación justa o adecuada. Por lo tanto, no sé, yo estoy bastante confiado con que... Tú eres optimista, fíjate. Mira, soy bastante optimista, porque además Chile se ha planteado que es un país innovador. O sea, tenemos la experiencia y acá con Startup Chile, el fomento que hace Corfo. O sea, hace muy poco ustedes vieron en el diario de que Startup Chile salió como una de las 10 incubadoras más importantes, digamos, del mundo, con mayor éxito en el mundo. Sí. Siendo, compitiendo con otras que son privadas. Entonces, creo que el regulador tiene ese insight de decir, somos un país innovador, no podemos coartar eso. Y creo que han habido ciertas definiciones. El regulador ha planteado de que no va a ir a regular lo que no sabe. Ahora, no quiero estar en sus zapatos, porque definitivamente la tecnología va... ¿Qué pasa con las fintes que aparecen en terreno que no está dibujado? No hay mapas. O sea, si yo invento una cuestión que... Porque la definición es que todo lo que no esté prohibido está permitido, ¿no? Un poco como lo que ha funcionado, digamos. Claro. Ahora después te caen encima. Hubo una experiencia bien compleja con lo de Chea, ¿no? Nicolás Chea de Cumplo. Cumplo, claro. Que finalmente se terminó resolviendo para bien. Pero claro, muchas veces uno toca con muros que... Muros de acero. Muros de acero. Muros de acero. Oye, interesante, ¿eh? Felicitaciones. ¿Y cuándo están los resultados? A ver, nuestro objetivo, y ahí déjenme aprovechar de pasar el mensaje. La encuesta salió ayer a la luz. Va a estar, digamos, viva hasta finales de este mes. A los que no le llegó, aprovecho pasar el mail. ¿Es que no son fintech? No, puede ser que voy a asumir que se nos quedó alguna en el tintero. El mail es radiografía fintechs, con S, igual, todo junto, arroba cl.ei.com. Radiografía fintech, fintech, escrito F-I-N-T-E-C-H-S. Exactamente. Fintechs, arroba... Fintechs, igual, E-Y, arroba cl.ei.com. Perfecto. Los resultados van a estar viendo la luz, digamos, a finales de marzo. Entendiendo que vamos a tener todo este tiempo de febrero y la primera semana de marzo para hacer todo el procesamiento. Y ahí vamos a estar convocando para los resultados. Mauricio Martín, entonces, director ejecutivo de consultoría de servicios financieros de EY. Muchísimas gracias, Mauricio. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Oye, Almagro, antes de irnos, tiene los Depto Casa y los Depto Penthouse en el terreno, o sea, el proyecto. Los Olivos, que queda en la zona de la Dehesa y en el Molvío. Máxima plusvalía. La cual. Y quedan algunos para que usted disfrute de ellos. Vaya a verlos. Oye, te voy a plantear un tema para comentarlo la semana. Chile aparece como el país que... El segundo país que más subió los impuestos a las empresas en el mundo del año... No, no hay duda. Desde 10% a 27% sin escala. El único que no gana es Andorra, creo, o una cosa así, pero ya... Que venía de cero, seguro. Es insignificante. Es un mini paraíso. Los creemos no sé qué cosa. Qué pena. Ya. Muchísimas gracias, muchachos. Peño Presente.